Muy buenas noches. Les comento que conseguir, tener la suerte de conseguir un colaborador para realizar este tipo de trabajo en las redes acá en Miami realmente es complejo, realmente es bien complejo y tuve la bendición, miren ustedes, en cierto momento de mi vida y luego de mucha insistencia por ambas partes de llegar a un acuerdo finalmente y comenzar mi trabajo para mi programa Albertico y tú, con este hermano, hijo, amigo, artista importantísimo, hacedor Mayito Cordero, está hoy aquí con nosotros Mayito Cordero, acá, le estamos dedicando este programa en Albertico y tú. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar, un equipo arrebatado, un aquíaco bien montado para descargar, Es tu casa la ocasión, cuando creces estás mejor, te imaginas descansando en tu vacilón, pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión, el mercado para Cuba, el cielo, Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la barra y la otra está acá. Bueno Mayito, ¿qué te puedo decir? Ante todo, bienvenido a esta parte de la cámara, ¿no es verdad? Porque siempre estás por atrás. Pero ayer, Gustavo y yo decidimos que efectivamente era importante que la gente supiera quiénes están detrás de cámara acá en el programa. Y creo que es meritorio que puedas acompañarnos hoy para que el público sepa un poco más de Mayito Cordero. Pero generalmente tú, a través de tu súper programa, que me encanta, Muro de ilusión, propones, expones, dices, pero estás hablando de algo y hoy yo quiero hablar de ti. Entonces, por eso hemos decidido invitarte al programa. Y no sé, ¿qué te parece la idea? No, a ver, gracias. Antes que todo, bueno, agradecerle a usted por la referencia, ¿no? Y por sus palabras y por invitarme. Esta es mi primera entrevista, así que estoy doblemente agradecido. Y además, ayer le comentaba a mi esposa, es increíble porque nunca pensé que mi primera entrevista, bueno, me la hiciera una persona que he admirado desde que soy un niño. Así que... Ok, gracias por lo de la admiración desde niño, pero te cuento que eso me está ubicando ahora mismo en un plano que no me conviene mucho para el público porque voy a perder, voy a perder. Me estás poniendo ya un poco del lado allá. No, no, no. O sea, ¿cuánto me falta? Tú que manejas todas esas cosas, ¿cuánto me falta ya para el home? Dime, más o menos. No, no, a usted todavía le queda. ¿Todavía aguanto? Sí, 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 sí. Mayito, yo confío en ti. No, no, yo le digo. A mí me quieren meter un home un poco gente ya. No, no, pero no, no. ¿No? ¿Qué dice el público? ¿Qué opina? ¿Qué opina el público? Me quieren mandar para el asilo, ¿no? Tú sabes que una vez tuvimos una idea de un grupo de actores de hacer una historia de un asilo donde existieran un grupo de actores, ¿no? Ya descansando y que a partir de esa idea pues surgiera una serie con cada uno de los actores, ¿no? Y a lo mejor un día lo hacemos. Bueno, me llaman. No, obvio que te voy a llamar. Claro está. Mayito, cuéntame. ¿Cómo decides? ¿En qué punto de tu vida decides, junto a tu esposa, tengo entendido, junto a tu mamá, tengo entendido, salir de Cuba? Bueno, en el 2015 yo, junto a mi esposa, salimos de Cuba en junio del 2015 con la idea de mejorar, con la idea de empezar una nueva vida en otro sitio, con la idea de darle a nuestros futuros hijos un futuro que en Cuba no veíamos para ellos. Y así lo hicimos. Salimos de Cuba, estuvimos en una pequeña travesía que duró dos o tres meses y llegamos aquí a los Estados Unidos. ¿Esa pequeña travesía por dónde pasó? Ecuador, Colombia, después México, atravesando, bueno, los países que ya... ¿Eso fue caminando? No, 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 gracias a Dios eso fue en avión, a través de... Veo que siempre me dices gracias a Dios. Yo sé de tu vínculo desde muy jovencito, ¿no? Con la iglesia. Desde niño. Desde niño, ¿no? ¿Fuiste monaguillo? Soy monaguillo. Eres monaguillo. Cuéntame. Eso, o sea, eso es un oficio, desde el punto de vista eclesiástico, es un oficio que nunca se deja de practicar. Ok. O sea, la liturgia es siempre la misma y una vez que uno lo hace por muchos años. Y es un hito. Sí. Es un hito porque uno aprende a hacer muchísimas cosas. O sea, en la misa no es solamente asistir al sacerdote, es conocer cómo asistir a los diferentes sacerdotes que te van tocando. Y uno va aprendiendo a hacer muchísimas cosas, a llevar, por ejemplo, el incienso, o a ser maestro de ceremonia. Ese botafumeiro que se habla. ¿El incienso? Sí. El incensario. Ok. El incensario. ¿Sabes qué se llama? Botafumeiro. Yo no lo sabía. Ah, no. Se llama así, botafumeiro. Sí, fumeiro. Eso es lo que lleva el cura cuando pasa, tú sabes que está pasando el incienso por todo el mundo. Pero este vínculo con la iglesia, independientemente de la parte religiosa y toda esta afiliación, te trajo también un despertar, pienso yo, en el mundo de la dirección, en el mundo de la actuación y todo. ¿Cómo fue eso? A ver, desde que uno es niña, a uno lo vinculan con los grupos de teatro. Y la iglesia católica en Cuba, en los años 90, tuvo un movimiento fuerte de teatro católico. Incluso se hacían festivales. Así empiezo yo, haciendo teatro católico, como actor desde niño. O sea, María José, los pastores, Navidad, la pasión de Cristo. Uno crece y uno, en cierto punto, el que le gusta, le va tocando dirigir entonces a los más niños. Sí, los más. Ahí se empieza desde niño. Y caí yo ahí, en ese punto. O sea, yo me gradué, yo soy periodista. Yo estudié comunicación, me gradué en el 2008. Y en el 2010, empiezo a dirigir el grupo de teatro de mi parroquia. Que es un grupo de teatro bastante conocido dentro de la diócesis habanera. O sea, en ese grupo, por poner un ejemplo, ahí estuvo hasta Eusebio Leal. Cuando era joven, que Eusebio Leal pertenecía a mi parroquia, a la parroquia del Carmen de La Habana. Y entonces, ahí empecé con el teatro, a dirigir. Siempre me dejaba algo pequeñito para actuar, porque me gusta actuar. Sí, yo sé. Siento gran respeto y admiración por las personas que se dedican a ese oficio. Y después, bueno, eso me llevó entonces a tratar de organizar, para poder producir mejor las actividades, y a petición de los mismos jóvenes de la parroquia, tratar de organizar un proyecto que pudiéramos hacer obras de teatro, pero también pudiéramos hacer espectáculos, peñas, y así empecé a conocer a actores profesionales y a vincularlos. ¿A la iglesia? A la iglesia. ¿Al trabajo actuar? Al menos al teatro parroquial y a lo que empezamos a hacer. No tanto a la iglesia, porque bueno, ya eso es opcional, pero sí vinculé a muchos artistas profesionales de Cuba, a ese proyecto que se llamó Alas de Corazón. Alas de Corazón. Ok. ¿Todavía funciona el proyecto? No. Bueno, en el 2015, lo último que se hizo fue una actividad por Reyes Magos a principios del 2015, y bueno, yo renuncié al proyecto, ya tenía planes para irme, y nadie lo tomó después. ¿Nadie lo retomó? No, nadie lo retomó. Ok, pero eso fue como el motor, ¿no?, que te hizo, luego que saliste de Cuba, adentrarte nuevamente en todo este mundo de la producción y todo este mundo de tratar de decir, ¿no? Sí, 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 mira, yo cuando salí de Cuba le toca a lo de siempre, o sea, a todo inmigrante le toca llegar, dar los primeros pasos como cuando uno nace, ¿no?, dar los primeros pasos a trabajar muchísimo y hacer lo que haya que hacer. Cuando yo estoy en Miami, un tiempo después de haber llegado, primero me fui a Gainesville y después vine a Miami, estoy ya trabajando acá, llega la pandemia. Wow. Y ya yo tenía a mi niña mayor. Sí. Y yo trabajaba en la calle, bajo un cierto riesgo, o sea, yo soy trabajador social, case manager, y entonces digamos que yo dije, bueno, ¿qué le dejo a mi niña si a mí me pasa algo? Bueno, me gustaría desde algún punto de vista dejarle algo artístico o algo de lo que yo estudié para que ella diga, bueno, mira, wow, mira a mi papá lo que hacía. Yo pensando que... Que podías correr el riesgo un momento determinado de despegar. Exacto. ¿No ves que esto aquí, por lo menos en Miami, hubo dos o tres meses que se puso feo todo también. Sí, estaba muy complejo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me gusta contar historias? Investigar. Me gusta, siempre me gustó mucho la historia de La Habana, los personales habaneros y demás. Y dije, bueno, déjame ver cómo hago para hacer un canal de YouTube y mi esposa me ayudó. Tu esposa es excepcional en cuestiones de comunicación y de redes. Es muy buena. Es excelente. Es muy buena. Laurita, ¿no? Laurita. Yo la sigo mucho en Instagram. En Instagram. Y había quedado con ella en que me diera un curso para Instagram. Pero bueno, parece que está muy caro el curso con Laurita y decidí abandonar la idea porque realmente está muy complicada con todo lo que hace. Y ustedes con los dos niños, las dos niñas, me imagino que es difícil. Mayito, ¿por qué veo en ti que te centras tanto en la historia de La Habana? En la historia de Cuba, en la historia de los personajes en Cuba, de lo que ha sucedido, que la gente a veces desde luego no conoce, que es un referente importante. Tu programa creo que es un referente muy importante, que todo el mundo debía ver. Bueno, La Habana para mí, en primer lugar, La Habana para mí es mi terruño, donde yo nací, la ciudad que amo. Yo nací en Centro Habana, en el barrio de Gallo Hueso. Un lugar donde las puertas de mi casa no se cerraban. Tú sabes que me suena como muy raro eso, un monaguillo en cada dios hueso. Eso me da como algo muy extraño. ¿Cómo pudiste imponerte tú a todo ese mundo? Bueno, fue súper gracioso porque los muchachones del barrio me daban cuero con eso. Pero a la vez lo respetaban, ¿no? A la vez decían, o sea, respetaban eso. Me veían en la iglesia vestido de, como en las vestiduras blancas y me miraban y se reían, pero a la vez respetaban. Súper cómico. ¿Eh? Súper cómico. Súper cómico. Sí, sí. No, además que la iglesia del Carmen tiene una impronta muy grande en el barrio. Ya. Porque ahí estuvieron sacerdotes y hermanos de muchos años y ayudaron mucho a la gente del barrio. Incluso cuando la religión no se podía practicar. Ah, sí. Entonces, a la vez, pertenecer a la iglesia es como un, qué sé yo. Una manera de contestar. Sí, y como una rutina de todos los niños del barrio. Porque siempre los mandaban para ahí. Bueno, los padres tenían un respiro. Y el tema de la catequesis y todo. Eso en el barrio era muy, a pesar de ser Calle Hueso. Sí. Yo te cuento que en cierta ocasión, yo estaba firmando la historia famosa esa que tanto te gusta de día y noche, de su propia guerra. Y se me dañó el carro ahí en el medio de Calle Hueso. Dije, hasta aquí llegué. Dije, me van a despeluzar, me van a acabar la existencia con esto de mi carro roto aquí en Calle Hueso. Y dije, Dios mío, me encomiendo a ti porque creo que me queda un segundo de vida. Porque miraba a la gente y decía, nunca me he sentido tan seguro como me sentí en Calle Hueso. De Calle Hueso era José Antonio Rodríguez, por ejemplo. Yo sé, yo sé. Y al contrario, tenía que dejar el auto ahí, tenía que ir hasta no sé dónde, hacer no sé qué gestión para que aquello funcionara. Y había un grupo de gente ahí con unas caras un poco raras. Pero ¿sabes qué? Ahí desde el carro, con esa gente, en mi vida, me he sentido tan aupado y tan cuidado como cuando estuve en Calle Hueso. Hoy pertenezco al grupo de Calle Hueso. Sí. Gracias a ti. No, es un barrio excepcional. O sea, la idea de llevar las historias de La Habana y su gente a través del muro de ilusión es dar a conocer esas historias que a veces por conveniencia se guardan, no se promueven y a veces por desconocimiento y a veces porque la gente hoy en las redes sucede algo. Los dos días la gente se lo olvidó porque ya los dos días sucede otra cosa. O sea, con las historias pasa igual con un poquito de más tiempo. Si eso no se promueve, eso se olvida. Por ejemplo, nadie sabe que en mi cuadra vivió la costurera de la mujer de Batista y era una casa lindísima. Me contaba mi abuela con unos espejos, unas cosas. Esa casa hoy por hoy es un derrumbe. Esa fue una historia que yo escribí. Yo no conté en YouTube, pero sí conté en mi página de Facebook. Porque son historias que apasionan retomarlas y volverlas a contar. Yo creo que la gente en Cuba necesita de esas historias. Necesita saber que las raíces no son solamente, digamos, el himno, la bandera, el escudo, los símbolos patrios, la historia que te cuentan en la escuela, que no es esa solamente. La historia está editada en Cuba. Eso lo sabemos todos. O sea, hay una parte que no se ve, que no se sabe, que no se conoce, que la gente no maneja. Que en el caso de los emigrantes, cuando llegan acá o cuando llegan a otros lugares, porque son muchos lugares, pues parece que esa necesidad del arraigo, esa suerte que tiene el emigrante, que no es buena, lógicamente, de sentir ese desamparo inicial, pues te hace retomar de dónde vienes y empiezas a averiguar. Es una cuestión como casi de intuición. No, y si no averiguas, te la cuentan. Te la cuentan, claro. Porque llegas a un sitio y de buena a primera están conversando y te cuentan una historia y tú dices, no me digas. Te enteras de cosas que no lo sabías. Exacto. Entonces, te entras por diferentes lugares. Y qué mejor que hacerle el honor a eso que uno, entonces, contarla y promoverla y divulgarla. Yo pienso que uno de los problemas fundamentales que existe en las redes, en el caso Cuba, perdóname que me remita a esto porque yo no trato esos temas en el programa, es precisamente eso, que hay una enorme cantidad de personas que por la limitación de datos, por las pocas posibilidades del Internet, independientemente de que exista Internet ya, tiene un desconocimiento muy grande y cuando comienza a ver lo que se está mostrando para que la gente sepa qué pasa o qué pasó, digamos, en el pasado, pues la gente, como ha sido un proceso de muchos años, hay una gran parte de la población que es joven y otra que ya es muy mayor y sencillamente no tiene referentes y no puede en muchos casos concebir y es más cómodo que aparezcan entonces este tipo de personajes que contradicen lo que tú estás diciendo. Pero es curioso porque al público mayor, el público mayor es delicado porque el público mayor recibe la satisfacción del agradecimiento, pero también recibes a veces el que te digan así cruelmente oye, esto no sucedió así, esto fue de esta forma. Y la historia a veces depende de cómo la cuentes y cómo te llega. Es como aquel monólogo de Carlos Ruiz de la Tejera, el Cometa Halley, que llegaba por el director de la fábrica de una manera e iba bajando en escalas de recursos humanos, jefe de transporte y cuando llegaba el obrero, el cuento no era el Cometa Halley, no, 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 era Halley en cuero en pelota en el patio de la fábrica. Exactamente. Entonces la historia más o menos funciona así. Entonces con el público mayor es muy agradecido, pero a la vez te dicen con toda autoridad, porque además lo vivieron, oye mira, este detalle y ahí uno va aprendiendo. Pero el público joven, que es a veces el más difícil de llegarle, porque unos se interesan, pero a otros no les importa, porque sencillamente han crecido bajo ese desarraigo obligado además. Obvio. Entonces este trabajo que yo hago de muro de ilusión, de contar estas historias, no es tan sencillo y a veces te deja un mal sabor, porque a veces uno, a ver, yo a veces me meto cuatro meses preparando una historia y dejo de poner en mi canal un video por dos meses cuando un canal de YouTube se debe de retroalimentar periódicamente, cada semana, cada dos semanas. Pero yo, ¿qué hago? Yo prefiero, aparte que a veces no tengo tiempo, pero prefiero construir bien la historia, investigar, cruzar información para llevar un producto adecuado, porque ahí está mi prestigio también. Y yo me he equivocado, y es comiquísimo, porque cuando yo, por ejemplo, la historia del cine Infanta, que fue una historia casi familiar, porque fue atrás de mi casa, yo dije que era una película la que estaba exhibiendo el día del incendio. ¿Es cierto, tú tienes conocimiento de que es cierto que se quedó una máquina dentro del cine? ¿Eso es verdad o no mentir? No, eso es el caso Pinar de Río, que dice que se quedó la concretera dentro. ¿Que hicieron el cine y dejaron la concretera? ¿Eso será cierto? Bueno, yo no sé, yo no me quiero meter con los Pinar. No, no creo, no creo. Yo te voy a decir algo. Esos achaques a Pinar de Río a mí no me gustan mucho, porque siempre bromeamos con los pinareños, pero te soy franco, yo sé que Pinar de Río es una fuente importante, es una gran ciudad, y donde vive gente muy inteligente. Muy inteligente y muy... Muy connotada. Muy trabajadora también. Muy valiente también, ¿no? Sí, yo tuve un suegro, bueno, yo tuve una novia que era de Pinar, el suegro, qué sé yo, y el suegro muy talentoso, era un tremendísimo mecánico y conocí Pinar de Río de cerca. Dime una cosa, ¿los monaguillos tienen novia? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, mira tú qué cosa. Si no se deciden, bueno, sí, sí. Si no se deciden, ¿por qué? Por ser sacerdotes. ¡Oh, ya! ¿Y qué pasó con él? Usted sabe que a mí a los 14 años me llama el cura de la iglesia y me dice un español de esto, un respeto. Todo el mundo le tenía un miedo al padre de oro. Los españoles se piensan que en gloria esté. Y me dice... Te lo digo, perdón, te lo digo a mi yerno, que pronto tú sabes, me tienen preocupado. Bueno, sí, sí, sí. No, 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 pero así con ese carácter de... Es que es la conquista, es la conquista. No, no, pero te miran así, te hablan con esa Z que uno dice, bueno, ¿qué digo ahora? Y entonces... Bueno, este no tiene mucha Z porque este es cordobés. ¡Oh, ya! Aquel era de Sevilla, ya no dirás y... Y me llama y me dice, me llama el despacho. Entrar al despacho del padre de oro significaba algo importante, ¿no? Me llama el despacho. Yo con 14 años. No. Y me dice, yo veo así con la Z que yo no sé imitar los acentos mucho. Y me dice, no, yo veo en usted una vocación. Yo veo una vocación. Una vocación para... Y yo me quedé así. No, yo me cagué. Era una película española. Yo dije, no, ya, ¿qué le digo yo a este hombre? ¿Qué le digo a este hombre? Y le dije, no, padre, mire, yo creo que yo no tengo vocación. Yo creo que yo debo esperar un poquito más. ¿Qué pasa? Que ellos están acostumbrados. Que los novicios, que es como se le llaman, empiezan con 12 años. En la época del padre de oro, trabajando en los 50, empiezan con 12 años. Y entonces, pero la realidad era que estábamos ensayando una obra de teatro. A mí me gustaba una muchachita de la obra de teatro. Y o sea, yo no tenía boca. Yo le voy a decir una cosa. Y esto lo he dicho muchas veces. Si los sacerdotes se pudieran casar... ¿Se casarían? Yo fuera sacerdote. Oh, ya. No ahora, no una decisión que yo haya tomado. No, no, no. Desde que yo era jovencito. A mí me gusta mucho esa... Esa profesión. Esa profesión, al final es una profesión. Bueno, te cuento que es admirable, ¿ok? Es admirable. Yo siempre tengo una... Mira tú. Tengo una deuda como actor, ¿no? Uno de los personajes que me habría encantado representar, encarnar, poder hacer, es un cura. Mira tú. Y nunca tuve esa suerte. Y recuerdo una película de Raúl Yulia, fabulosa, que se llamaba Monseñor Romero, donde ese actor fabuloso que hizo aquello de la familia de los Adams, ¿no? Incorpora un personaje... Bueno, el Monseñor Romero, ¿no? ¿No era? Y siempre me quedó por adentro, luego de ver aquella película, aquella interpretación de Raúl Yulia, la cosa por dentro, ese deseo, ¿no? De poder interpretar un cura. Un cura que fuera complejo, ¿no? Pero bueno, en el inicio de la entrevista quedamos que a usted le queda todavía mucha... Sí, yo pienso que sí. Mucho camino, ¿no? Antes de cinco años todavía tengo la posibilidad. Pero yo lo veo a usted, ya yo lo veo a usted interpretando un obispo, ¿no? Un sacerdote. ¿Un obispo? Sí. Ya lo veo a un cierto... Sí, sí, sí. Ah, es más... Mucho más. Cierto rango. O sea, es como un general de la escuela. Un cardenal, una cosa. Cardenal, ¡guau! Sí, 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 sí. Increíble. No sé, a lo mejor se ocurre pronto algo de eso. Pero me encantaría, de verdad, ese momento, ese imaginario que tengo siempre de la confesión, tú sabes, de que la persona va a confesarse y que la persona se sienta. Lo veo muy cinematográfico, ¿no era? Muy cinematográfico. En fin. Mayito, pero igual, bueno, perdón, ¿conquistaste a la muchacha finalmente? No. ¿No? ¿Por qué? No, no sé. Yo no le gustaba. ¿No le gustaba? No, no, no. ¿Cómo que no le gustaba? No, no, yo no tenía pegada. ¿Ah, no? No, en aquella época. ¿Usted le cayó hueso con una... No, yo no tenía pegada, no era una cosa. Yo pasé un trabajo con las novias. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué eras monarillo o por qué...? Porque estaba en candela, estaba flaco, feo. No, 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 no te guíes por eso, porque te cuento que yo parecía un fósforo. Ok, ahora, 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 yo era un galán, después de ahora soy un galón, pero te voy a decir algo, cuando uno es joven, sí, yo sé que uno siempre está como cuestionándose, wow, tendré porte para fulana o podré conquistar a Mengana, en fin, nunca tuve el porte, pero me siento que sí, que algo se puede hacer todavía, ¿no? Sí, 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 no, no, usted tenía otra suerte, usted era, usted salía en el vidrio. Yo salía en el vidrio, como decía. Como decía. El vidrio, déjame decirte que uno de los grandes problemas que tienen los artistas y los actores es cuando, lamentablemente, encuentran personas que se acercan a uno por la imagen que han tenido o que han representado en un momento determinado o lo que pueden ser de representativo, y cuando empiezan a descubrir al ser humano que está detrás de eso, pues la gente, como que dice, espérate, y todo el mundo, ante todo, es un ser humano, pienso yo, ¿no? A mí me pasa con usted. Sí, ¿cómo es? A ver, yo quiero que la gente sepa que cuando empezamos hablando de mi travesía acá a los Estados Unidos y mi viaje, yo me preparé un disco duro y yo me traje de Cuba las cosas que yo, que significaban para mí, como la memoria histórica del Congreso de los Estados Unidos. Yo me traje mi memoria histórica de las cosas que a mí me gustaban y yo me traje la serie de su propia guerra. Ya, wow. La he visto muchísimas veces. No, no, si yo vi un programa, bueno, me hiciste una entrevista donde hablábamos y contábamos algunas cosas. Y fíjese si es importante para mí que la estrené el día de mi cumpleaños. Yo me auto, ese fue mi autorregalo, creo que es la primera vez en la vida que me hago un autorregalo. Y yo, cuando yo lo conozco a usted, fue algo muy importante para mí, o sea, yo lo conocí a usted en una obra de teatro. Sí, estaba haciendo yo una obra de teatro. Microteatro. Ah, microteatro, verdad. Dentro con Sandrita Pérez. Estaba haciendo, sí, necesito un part-time. Necesito un part-time. Exactamente, con Sandra Pérez, claro. Y entonces... Que, por cierto, estaba invitada al programa, pero parece que no tengo mucha suerte con las mujeres porque todas a última hora se caen. Me dicen, no, no. Y me pasaba lo mismo cuando hacía yo las peñas. Sí. Nunca pude tener una mujer de invitada a las peñas. Qué difícil, ¿no? Siempre fueron actores hombres. Qué complicadas son. ¿Qué les pasa a las mujeres? Sí. ¿Eh? El empoderamiento femenino este tiene a las mujeres hoy en día aquí en Miami que todas están más complicadas que una. No, 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 tremendo. Todas tienen. No, es que estoy en esto y soy productora y la otra tiene no sé qué y la Rialtor y la no sé qué cosa y habla con Carmen Deysi y tampoco puedo. Todas las mujeres están posesionadas realmente. ¿Qué se han pensado? No, pero enhorabuena. ¿Qué se han pensado? Enhorabuena. Esto tiene un límite. En mi casa yo digo la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú quieras. Exacto. Yo tenía un primo que para descanse que decía, mi mujer habla conmigo y para hablar conmigo tiene que hablarme arrodillada. Y yo decía, wow, este hombre, ¿quién es este? Tiene que hablarme, se arrodilla delante de mí para hablarme y preguntarme y decirme, porque si no es así y no la escucho. ¿Y qué es lo que te dice, Javier? ¿Qué te dice? Dice, sal de abajo de la cama. Sal de abajo de la cama, que te voy a matarse. Tenía que arrodillar porque el tipo estaba conmigo abajo de la cama. Ahí tiene, ahí tiene. Pero en el caso suyo, para terminar lo que le estaba diciendo, ahora yo lo trato a usted, ya estoy acostumbrado, trabajamos juntos, gracias a Dios. Y para mí es un aprendizaje, caballero, no es fácil tener a este señor al lado, o sea, es complicado. Pero también me pasa que yo lo veo a usted, ya lo veo, lo veo como mi papá, como un amigo, como, ¿sabes? Eso es preocupante, eso es preocupante. Pero sin embargo, mire un detalle, yo no he logrado, yo a Alberto Puyol, a Albertico le dicen mucho, yo le digo a Albert, pero yo no he logrado decirle tú. Sí. Y ahí está el respeto inconsciente que uno tiene por una persona que ha admirado desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso pasa, eso pasa muchísimo. No, pero yo te he dicho en varias ocasiones que me dudé. No, 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 pero yo no sé, no sé, algún día a lo mejor le digas tú. Ok, 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 perfecto. Albertico y tú. Ok, sí, bueno, eso, bueno, eso lo dices, eso lo dices ahí cuando anuncia las carteleras. Por cierto, óyeme, voy a hacer una pausa y me voy a ir con mi, 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 nuestro, nuestro sponsor fundamental, Bravos Insurance, José Luis González, in person aquí, que le tengo una batería de preguntas que lo tengo loco hace tres días ya. A ver, José, después para allá. Bueno, y aquí estoy nuevamente con mi hermano José Luis González, presidente de Bravos Insurance. José, yo siempre preguntando, porque siempre estoy investigando cuestiones de salud, yo creo que en cualquier momento saco una licencia de esta. No, no, es lo único que te falta. Sería bueno. Porque preparado estás ya. En cualquier momento me pongo en esta función. A ver, yo quisiera aclararle al público qué cosa es y a quién convoca y por qué es necesario los planes de salud a corto plazo. Claro, es una pregunta bien buena. A diario se lo ofrezco a las personas cuando no califican, pero luego vamos a quedar. Una de las cosas que buscó la ley de la reforma cuando salió en el 2014 es que todas las condiciones presistentes tuvieran cubiertas, entre otras, más que tiene. Pero para que tengas una idea, para no salirnos mucho de eso. Ahora bien, estos seguros médicos a corto plazo son seguros que no cubren condiciones presistentes y pueden entrar cualquier tipo de personas. Personas que en lo que es el ObamaCare, que no tengan un estatus legal o que no estén en trámite, que en realidad están sin documentos en el país, no califican para ObamaCare. Sin embargo, estos planes de a corto plazo, usted los puede comprar por seis meses, un año, dos años, hasta un máximo de tres años. Fíjate que bien, qué interesante. Son pólizas caras en dependencia del deducible y máximo desembolso que tú vayas a comprar. Pero mira dónde viene el detalle, que no cubre condiciones presistentes. Muchas personas cuando te llegan, generalmente lo que quieren es comprar el seguro medio a cualquier momento del año porque estás enfermo. ¿No es verdad? O porque puede ocurrir un evento también, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Que tengo una fractura y necesito a correr en ese momento. Ahí no está el problema. Sin embargo, estas pólizas a corto plazo no le van a cubrir condiciones presistentes. Porque usted tiene que tener una póliza por si sucede un evento inoportuno, usted está dentro de la póliza. ¿Me entendió? Como esa emergencia, eso que ocurrió. El seguro no le va a entrar ya en desventaja. Entonces, cualquier persona puede comprar estas pólizas a corto plazo, inclusive personas que estén legales también. Porque hay personas que no quieren pagar un alto costo porque no califican para lo que vamos a querer porque tienen unos ingresos muy altos. Y lo que quieren tener una protección básica, más o menos puede comprarte un seguro médico a corto plazo, aunque tengan máximos altos. Para protegerse en caso de una emergencia o algo bien fuerte que le pueda afectar el bolsillo. Entonces, esto le cubre. Pero para estas personas que no tienen un estatus, pueden comprar este tipo de póliza. Pero siempre les recargo, ojo, no cubren condiciones presistentes. Muchos me llaman y dicen, bueno, estoy embarazada, no tengo un estatus legal. Estas pólizas no le van a cubrir nada de eso. Lamentablemente. Pero sí funcionan perfectamente para aquellos que no tienen una cobertura de salud, lo pueden obtener a través de estos seguros médicos a corto plazo. Una persona que llegue de viaje y que de pronto venga de visita y digamos que va a estar dos meses en los Estados Unidos, tres meses, pues le funcionan perfectamente. Lo puede, una puede comprar esas pólizas también o puede comprar seguros internacionales. Seguros internacionales, hay otro tipo de pólizas que tú lo puedes, que tiene fecha de entrada y salida. Y tú lo puedes comprar. ¿Ves? Durante ese tiempo. Ahí tienes un paquete también, depende del deducible, lo que tú quieras que te cubriste. Tú tienes esa protección. Desde que entras hasta que te vas. Eso lo podemos conseguir aquí en Brahojos también. Se puede conseguir también, no hay problema. Bueno, pues aquí estamos informándoles de cada uno de los detalles posibles que usted debe conocer. Desde Brahojos, donde te lo contamos tal como es. Las veinticuatro horas pensando en ti. Brahojos procurando que seas feliz. Brahojos te lo cuenta tal como es. Bueno, regresando de Josie. Por suerte, a esta hora el tráfico no es muy difícil. Y las redes tienen esa suerte, ¿no? La edición te hace estar en la pequeña Habana, donde queda la oficina de Brahojos. Y un segundo después estamos aquí en Kendal. La maravillosa edición. La maravillosa edición. Si no fuera por la edición. Si no fuera por Gustavo, como digo yo, ¿no? Así es. Yo no sé qué vamos a hacer ahora. Tú sabes que ahora vamos a tener que editar todavía más rápido. ¿Por qué? Porque cuando yo parta de aquí, de Miami, no sé cómo es que vamos a hacer. No, es que usted se va a desir a los compromisos internacionales. Todo lo que viene a la Habana, lo que viene es grande. Vamos a ver, estamos en todo ese proceso. Mayito, cuéntame, después de todo este proceso de muro de ilusión, de todo lo que haces, sé que de todo esto de trabajador social, este trabajo que tú haces tan importante y que ha sido, evidentemente, creo que más que una experiencia de conocimiento respecto a cómo es el funcionamiento de ese trabajo acá en los Estados Unidos, tiene que ver también con la parte de la comunicación, de relacionar. Te has pasado por experiencias increíbles porque has conocido mucha gente en ese proceso, me imagino, ¿no? Mire, el trabajo que yo hacía, tuve que incluso, yo en la carrera di psicología. Y yo dije, bueno, ¿para qué? Dos semestres dando psicología, general y social. Y yo dije, ¿para qué? Pues mire, me sirvió. Resulta ser que la licencia que yo tengo de case manager es para atender a personas de la tercera edad. De la tercera edad, no solo de la tercera edad, o sea, que yo me haya dedicado... ¿De cuánto es la tercera edad? ¿A partir de qué momento? Para los Estados Unidos, las personas, los seniors, empiezan en los 62 años. Ah, bueno, todavía me quedan como 15 días, ¿no? 15. Para la tercera edad. Bueno, entonces voy a ser su case manager. ¡Uh! ¿Vas a ser mi case manager? Claro que sí. Ok, perfecto. Pues ve buscando un apartamento, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Porque el case manager... Está malo. A ver qué me debe dar acá. Eso está malo. Entonces, mi licencia era para atender a personas con ciertas y determinadas discapacidades mental. Y entonces, por ejemplo, me tocaban personas con determinados diagnósticos de ansiedad o me tocaban personas con depresión. Y uno tenía que aplicar la psicología y la comunicación para poderse entender con esas personas. Porque vienen siendo ya... Aquí no se les llama pacientes, se les llama clientes. Ok. Entonces, vienen siendo tus clientes personas a las que hay que entender, a las que hay que ayudar. Y a las que usted llega hoy y están de una manera. Pero llegan mañana y están de otras. Entonces, increíblemente, eso lo que yo estudié me sirvió. Pero también me sirvió mi educación religiosa. Ya. El sentido de servir, de querer servir. Eso creo que también me sirvió, de querer ayudar. Ya. Mi forma de proyección con ellos. Entonces, ahí están mis clientes y les mando un saludo desde acá. Personas muy queridas para mí. Y que lo han sido por muchos años. ¿Cómo te ves a futuro inmediato? Estamos hablando de los próximos cinco años. Tú eres muy joven todavía. Albert, básicamente yo quiero seguir con mi canal de YouTube. Quiero seguir. A mí me apasiona el periodismo de investigación. Ok. Cuando yo empecé con mi canal de YouTube, y tengo que mencionarlo. Yo le doy mucho a un actor de Cuba, amigo nuestro. Se llama Jorge Martínez. Ya. Yoy. Yoy Mermelada. Yoy Mermelada. Yoy. Eso no conviene decirlo mucho. Tú sabes. Yoy me enseñó muchas cosas. O sea, hacer YouTube. Los YouTubers, por ejemplo, a la hora de editar, hacen brincos en un mismo plano. Sí. ¿No? Dicen dos oraciones. Cada vez que hace así, suena en la mesa. Y estoy mirando al editor. Que ya no se está riendo. Ya no se está riendo. Ya no se está riendo. Tú sabes que Gallego le decimos nosotros a todos los españoles. Ya la tengo cogida con él. Pero cada vez que miro para allá, por su rostro, ya yo me doy cuenta en qué punto estamos. ¿No? Ya no. Entonces no. Si vamos bien. Si estamos tardes. Si estamos apurados. Yo lo miro ahí. Él está ahí. Está mirando su teléfono. Y su cosa. Ayer fue su cumpleaños. Te cuento. Pues muchas felicidades, señor Gustavo. Oye, 60 años. Nadie lo diría. ¿En quién? No. ¿El? ¿El señor también? No, no. El señor. Lo que le falta un señor se cochea. Pues ese carácter yo no sé dónde va a llegar. En fin. Pues entonces, yo le doy mucho a Ojito. Ok. Ojito me enseñó a hacer YouTube, pero desde la manera más de creador. Ok. Más de arte. Más de decir, Mario, si vas a hacer un plano en el otro, muévete un poquito. Claro. Para que no te dejes quedar ese brinco. Para que la imagen sea un poquito más agradable. Ok. O sea, está bien. YouTube se hace de una manera. Hazlo de otra. Bueno. Sé tu propio creador. Y lleva, ¿sabes? Algo agradable a la vista del público. No, es que la visualidad es importante también. El movimiento, las cosas. Pero los youtubers no, a veces no están en eso. Salen con un trípode en la mano, con un teléfono. Ahí mismo graban un programa. Lo suben a YouTube, lo suben a TikTok y ya se acabó. Y se viralizan. Sí, claro. Entonces, él me enseñó a que la obra que yo dejara en YouTube como plataforma, que me permite poner mis cosas, a lo mejor mañana hay otra plataforma. Claro. Sea más una obra de creador, sea más una obra que va a dejar una impronta, también en relación con los temas que uno cuenta. Ya. Que son temas que dejan impronta. Hombre. Si no, dígame usted qué impronta no ha dejado el TAO. A todas las entrevistas que usted va, le preguntan por el TAO. Sí, claro, claro. Entonces, yo quisiera seguir haciendo eso. Yo quisiera hacer periodismo de investigación y crear. Y también hay una cosa que me gustaría mucho. Yo quisiera hacer radio. Es un sueño que tengo desde hace muchos años. Estuve cinco años en Cuba, detrás del curso de locución. Y cuando no era una cosa, era la otra. Cuando no era que estaba cerrado el curso, era que estaba arreglando la escuela. Cuando no, que ese año no lo abrieron. Y cuando no, bueno, me fui. Y nunca pude coger el curso de locución. Entonces, es una cosa que también me gustaría. De aquí a un tiempo, pues, me gustaría. Mayito, ¿cómo es que tú presentas la cartelera en el programa? Yo quiero que tú me digas cuál es tu misterio. Porque yo la tengo, tú sabes, te la tengo montada, como dicen los colombianos. Pero esa cosa que tú haces así tan... Dime qué influencia existe de Eusebio Leal en ti. Dime si es algo de eso. Andándolo, van a... Y te veo a ti un poco en eso. Y digo, ¿y por qué Mayito...? Eusebio Leal diría, estamos aquí, en la histórica calle Infanta, Infanta. Un lugar de grandes paseos, de grandes avenidas. Infanta, la iglesia del Carmen, con sus grandes pasillos. Sí, pero es que el problema de eso está genial. Pero el problema es que tú dices, estamos en Albertico y tú. ¿Dónde vamos a ver qué pasa en Miami? Ah, pero yo no sé si es un personaje que yo mismo me he montado para... No sé, yo llego, pongo mi cámara y... No, y el muro de ilusión soy peor. Ahí si tengo más o menos que un personaje está difícil. No, no, yo sé no, el de muro de ilusión es complejo, es complejo. Es complejo. Yo trato... Yo antes hablaba bastante mal. Yo creo que la cosa está en que trato de cuando me concentro. Ok. En pronunciar bien, ahí se me va un poco el hilo del mayito real. Ya. Y entonces, ahí empiezo entonces a tratar de pronunciar todas las letras, todas las S, todas, qué sé yo, y como que sale otro mayito. Ok. Me parece que la cosa va por ahí. Ok. Yo creo. Tenía, tuve una profesora de voz y dicción que era bastante Elsa Blanco, actriz. Sí, claro. La esposa de Héctor Echemendía, que era bastante, 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 bastante. ¿Qué clase de Héctor Echemendía? Le debo mucho. ¿Eh? Le debo mucho también. ¿Qué clase de artista? ¿Eh? Sí. Yo tengo la suerte de... Yo, tú sabes que... ¿Usted trabajó con él? Sí, en algunas ocasiones coincidimos. Pero, te soy franco, de los actores que yo más he admirado en Cuba, que admiro a muchos actores en Cuba. Incluso algunos más jóvenes que yo, ¿ves? Que son más jóvenes que yo. Yo los admiro y yo no los menciono por temor a omisión, porque sería injusto, ¿no? ¿Verdad? Pero hay muchos actores que yo recuerdo siempre con mucho respeto y uno de ellos es precisamente Echemendía. Cuando vi en tu programa Muro de ilusión, cómo fue que Echemendía pudo salir a la palestra. Dije, guau, es increíble cómo es posible que un actor tan importante pues sea, llamémosle, perdón, descubierto en la pantalla de esa manera, ¿no? Realmente es un actor... Y que no quería ser actor. Echemendía iba a los ensayos de teatro por una novia que tenía. Sí, sí, sí. Todos teníamos una novia. Y ahí empezó todo. Claro. No, qué bueno que usted dice eso porque hay un espacio en Muro de ilusión que es dedicado a las historias de la televisión. Ya. Ahí está usted, que es una persona muy importante para mí, para nuestro canal. Y ahí está Echemendía. Sí. Yo le digo papá. Sí, sí, sí. Papá Echemendía. Y ahí está Joey también, que ha colaborado muchísimo en varios programas. No solamente detrás de cámara, revisando las cosas y eso, sino también delante de cámara. Y me gusta mucho también contar las historias de la televisión. Ya. Historias de la televisión. Las cosas que tampoco se cuentan, las cosas que también se han olvidado. Lo que pasa en la televisión, que la gente no tiene ni idea. No tiene ni idea. Que son comentarios que hacemos los actores cuando nos acordamos de esto o de lo otro. Pero la gente no tiene ni idea de lo que pasa en un estudio de televisión. A veces cuando la televisión era, digamos, en vivo. Tú sabes, hay millones de cuentos de eso que la gente no tiene ni idea. Un set, que es el lugar donde sucede una cosa, y de pronto hay dos árboles para dar el bosque y estaban haciendo las aventuras. Y bueno, los actores tienen que estarle dando la vuelta a ese árbol y al otro árbol, perdón, y la cámara va ponchando y va cambiando como si estuvieran caminando dentro de un bosque que aquello no se termina nunca. Pero lo cierto es que están en un lugar que tiene dos metros. Tú sabes, dos metros y ahí tienen que caminar los dos. Y de pronto, tú sabes que eran árboles de atrezo, que eran de mentira, que se aguantaban con unas piezas de acero abajo. Y uno de los actores que se dio contra el árbol y el árbol se cayó en el medio de la escena. Bueno, pero está la antológica historia. ¿Quién en Cuba no piensa de que Altao lo metieron en una tumba de verdad? Ah, sí, 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 claro, claro. Todo el mundo me pregunta cómo se hizo. Pero no, no, yo lo pensaba hasta el otro día. Ya, claro. De que usted lo habían metido en el cementerio, en una tumba. Sí, no, pero no. Y fue todo una genial escenografía hecha para ese momento. Sí, claro, excelente. Y que además es imposible porque está prohibido en cualquier parte del mundo entrar a una bóveda, ¿no? Por los ministerios de salud pública. Pero por eso es tan importante la dirección de arte. Sí. Que en Cuba hay un director de arte amigo, también que lo admiro muchísimo, se llama Lacosta, Luis Lacosta, que es un tipo que sabe muchísimo. No sé si él habrá participado. Él era más de cine. Sí, Lacosta siempre estuvo fundamentalmente en el cine. Pero Lacosta es uno de los artistas más grandes que yo he conocido y que he respetado. ¿No es verdad? Creo que Cuba se guarda un cofre lleno de artistas tremendos. Me quedo con esa frase. Se guarda. Se guarda. Sí, se guarda porque lamentablemente no existe la posibilidad de proyectar toda esa sapiencia, todo ese gusto, todo ese bagaje cultural increíble de gente tan, como dicen los guajiros, leídos y escribidos. ¿No es verdad? En el mundo del arte que están en Cuba y que... Hay muchos autodidactas. También, también. Yo creo que Alejandro Lugo era autodidacta. Sí. Bueno, Alejandro, sí. Bueno, hay muchos actores... A principios, empezando, después. Muchos actores que pudieron haber hecho una super carrera en el mundo y que, bueno, se quedaron allí y que no llegaron siquiera a este mundo de las redes, que también es complicado. ¿Ok? Porque te cuento algo, Mayito, y es doloroso. Este programa que tú y yo estamos haciendo se ve en Cuba también. ¿Sabías, no? Sí. Pero se ve en Cuba menos por una razón. Porque el tiempo que dura el programa, el público cubano no lo puede dedicar a... Su tiempo en datos no lo puede dedicar a... A ver el programa, porque sencillamente el programa es largo, tiene un tiempo y se le van los minutos y las cosas, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre he pensado la posibilidad de, de alguna manera, de ofrecer, tú sabes, una recarga de pronto a alguien que, digo yo, si se puede o no se puede, no sé cómo es, porque también eso es conflictivo. Pero sé que hay muy pocas posibilidades de ver el programa en su tiempo completo. Pero lo ven incluso. Hay gente que se sacrifica y pone y lo veo. Yo mismo lo veo en los comentarios. Eso es meritorio porque la gente lo utiliza fundamentalmente para comunicarse, tú sabes, con sus familiares, con sus cosas. Pero nosotros no tenemos otra opción. El mecanismo, como siempre digo yo, que hemos conseguido para poder comunicarnos, de alguna manera, con nuestro público es las redes, ¿no? Y acá en Miami. Y bueno, pues tenemos que utilizarlas. De eso se trata. Así mismo, así. No hay de otra. Preséntame a la cartelera, que quiero saber qué está pasando esta semana en las noches de Miami. Gracias, Albertico. Oiga, ¿cómo se mueve Miami este fin de semana? En la propuesta de eventos culturales de la ciudad. ¿A dónde ir y divertirse? Desde aquí. Desde Albertico y tú. ¡Eh! ¡Qué cómico! Oiga, familia, qué gran show de comedia nos espera aquí en Supermachi el próximo 13 de agosto junto a los grandes artistas Omar Franco y Andy Vázquez. Pero mira, que sea Omar Franco quien nos haga la invitación. Hola. Un saludo para ti, Albertico, y a tus seguidores en el canal. Y por supuesto para ti también, Mayito. Este sábado 13, en Supermachi, se va a reencontrar Facundo, Ruperto y Lina Lava. Por eso te estamos invitando, porque la vas a pasar de maravilla. Te aseguro que ir a Supermachi. A Supermachi. Tanto para ti, Albertico, Mayito y todos los seguidores, va a ser una buena opción para este sábado 13. ¿Tú sabes por qué? Para que hay una cosa. Ahí la jefe de esta mera. A Pururu, Supermachi, este sábado 13. Te espero. El restaurante Bar Fonda La Chismosa, aquí en la calle 8 de La Pequeña Havana, los invita a todos a un concierto de John Lozano, el próximo 12 de agosto. Así que ya sabes, una buena opción. Reserva ya en Tickery.com. Y desde Supermachi me despido. Pasen todos un lindo fin de semana y diviértanse, que Miami es una eterna fiesta. Nos vemos y seguimos aquí, en Albertico y tú. Mayito, voy a cerrar el programa con una pregunta que te quiero hacer. Y la hago por lo que un día me preguntarán y lo que pienso yo respecto a esto que quiero decirte. Pero a eso no te lo voy a contestar, a mi punto de vista no te lo voy a contestar. Te voy a contestar, me vas a contestar tú. Ok. Ok. Después de todo este avatar por el que has pasado, por el que han pasado Laurita y tú, como gente muy joven que trata de salir adelante y tienen la bendición de ser jóvenes todavía, de tus dos niñas maravillosas y preciosas, porque son muy lindas las dos. Gracias. ¿Qué sientes cuando llegas a tu casa y tienes ahí a tu mujer y a tus dos hijas esperando por ti? Bueno, yo siento vida. Siento una tranquilidad enorme. Siento cuando esas niñas, ya la chiquitica está caminando. Claro. Y vienen generalmente, yo abro la puerta y ellas vienen. Yo siento que todo lo que he hecho ha estado bien hecho. Ok. Que todo lo que me plantee y todo lo que desee para mi futuro, traducido en familia, porque al final, para mí eso es lo más importante, ha estado bien hecho. Y me falta muchísimo por hacer. Cuando llegas, ¿está tu mamá también en la casa? No, mi mamá no vive con nosotros, mi mamá vive aparte, pero imagínese, yo vengo de una familia pequeña, me crió mi abuela junto con mi mamá, mi tío, pero después mi abuela falleció, mi tío cogió su rumbo, se fue de Cuba también, y me quedé yo con mi mamá. O sea, la extensión de mi vida, esa familia que he logrado crear, es para mí muy importante, porque yo siempre dije, no quiero un solo hijo, quiero tener más de un hijo, y quiero que sean hembras. Claro. Y Dios me lo concedió. Ok. Me concedieron dos niños. Tienes una gran mujer, que es Laurita. Y Laurita, que, bueno, Laurita me acompañó en toda esta aventura, no tenía por qué hacerlo. Y me acompañó. Pero se enamoró de ti. Estaba enamorada. Hace mismo, hace mismo. No, y bueno, creo que lo está. No, si no la mandamos aquí. No, porque si esto, volvemos a entrar en esta historia de que ahora la muere, tú sabes. En fin, está enamorada, Laura, de ti. Yo vi cuando estuve en tu casa una mujer que estaba en ti, y que tú estabas en ella. Sé que esa relación es preciosa con todo lo que lleva el avatar de la cotidianeidad, ¿no, verdad? Que es así. Te lo digo por mi yerno y mi hija. Que ellos se vean muy bien, la verdad. Se quieren mucho. Cada vez que llego a visitarlos, siento unos tonos un poco altos ahí en las voces, pero no acabo de captar qué es lo que pasa, pero sé que ahí van. En fin, Mayo, la próxima semana no vamos a tener cartelera. Tú sabes, no vamos a estar acá. No vamos a tener programa la próxima semana, creo, o sí. ¿Qué dice el editor? Sí, sí. Tenemos programa. Venga acá, entra aquí a cuadro. Párate aquí. Oye, dale, Gustavo, ven. Dale frente. Echa para acá. Ponte aquí al lado mío o te pones por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira cómo prende el monitor. Mira. Para verse. Dale al frente. Es que no sé si estoy en cámara. ¿Cómo no vas a saber si estás en cámara? Sí, 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 ahí estás en cámara. Ahí está. Ayer fue su cumpleaños, ¿no? Era de este hombre. Déjenle sus comentarios y sus felicitaciones. Y un día vamos a poner todo esto que se arma aquí en este estudio. Todas las cámaras, cómo se ve todo, ¿verdad? Sí, porque la gente... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La gente dice, guau, pero ¿cómo es la cosa? Pero esto no es lo que yo veo. ¿Cómo es posible? Bueno, realmente es un set pequeño donde lo que intentamos es la relación, ¿no? Es que la más importante es la relación entre el invitado, tú, yo detrás de cámara, intentando que todo salga bien. Claro, yo detrás de cámara intentando que todo salga bien. No, no, y mientras más natural sea todo esto. España, España. Y mientras más natural sea todo esto, mejor le llegamos a la gente a las redes. Así que... Bueno, nada, aquí está el equipo, incluso con su reacción internacional, ¿no, verdad? El equipo de Albertico y tú para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Gracias, Mayito, por acompañarme. Y, bueno, nada, los queremos a todos, como siempre, desde aquí. ¡Chao! Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un aquíaco bien montado pa' descargar. Es tu casa la ocasión, cuando creces estás peor. Te imaginas descansando en tu vacilo, pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión. El mercado para Cuba es cierto. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad te entiende la barra y la otra está acá. Cualidad triple moral, bipolar el senador. Lo ponieron inventándose un reggaeton. Aquel otro hablando mierda y otro más que le riposte en una canción. Comunismo aquí, allá, la mentira y la verdad. Un adulto es un espía y el chupacán. Aquel otro era infiltrado, pero allá está enamorado y vino para atrás. La recarga y el familión. El mercado para Cuba es cierto. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad te entiende la barra y la otra está acá.